¿Cómo estamos? Yo acá en el trabajo, anotando que entráis y salí a los vehículos, que están en mis carpetas. Y bueno, acá estamos. Ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué doy cuenta? Hoy es sábado. ¿Qué estoy? Hola. Hola. Muy bien de trolo ese. Perdón la palabra. Se me escapó, perdón. No discriminemos a nadie, perdón. Se me escapó la palabra. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Nada? Bueno, yo acá en el trabajo. Como siempre. Caminando, caminando un poco. Caminando un poco, caminando. Mirando el paisaje. Como pueden ver, ya no llueve más. Ya pasó de largo la lluvia, así que bueno. Ahí está tranquilardo, tranquilardo, que el día se va. Y bueno, hay que estar. Acá se cayó toda agua. Esto es agua, mirá. Vamos a ver dónde está perdiendo. Viene acá, viene acá, viene acá. Y acá termina. Acá debería estar una continuación. A ver. Sí. Por acá, por acá, por acá. Entonces, decime si no se le hace agua a la boca cuando vean ese nombrecito de Quilmes. Acá, mirá. Cuando te preguntan qué querés para tu cumpleaños, me gustaría así, mirá. Con esta pila de cajones ya me alcanza más o menos para... Con lo que yo tomo un mes, por lo menos un año, capaz. Aquí tenemos, a ver, tres, seis, nueve, doce, quince. Acá tenemos más otra vez. Tenemos... Ponen que tenemos tres. Tenemos tres en un lado. Así. Después tenemos otro acá, otra fila más. Y más o menos, calcularle diez cajones por cada fila. De diez, veinte, veinte, cuarenta, cincuenta. Cincuenta cajones, calcularle. Y a esas calcularles que cada uno trae doce, así que son seiscientos. Con 600 cervezas Un mes Paso un mes tranquilo Yo tomo Una cerveza por día Ponele que tome una cerveza por semana Como tomo yo ponerlo fin de semana Un año Un año Lo que para un negocio Esto consumen ellos capaz en 3 días Lo venden en 3 días Yo lo consumo en un año Para que se den una idea Bueno Basta hablar de Chupi que me está dando sed Y bueno Les deseo que tengan un feliz día Y nos vemos en cualquier momento Ok Hasta luego Nos vemos